La mañana de este martes se concretó finalmente la firma de Fumilenio II, segundo compacto mediante el cual la Corporación Reto del Milenio otorgará al país 277 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera salvadoreña. El vicepresidente de la Corporación del Milenio aseguró que Fumilenio II enviará una señal clara a los empresarios nacionales y extranjeros que El Salvador está abierto para hacer negocios y generar un mejor clima de inversión. Este convenio, que fue preparado conjuntamente por los dos equipos, ofrece un plan para apoyar el crecimiento económico en El Salvador. El plan busca mejorar la capacidad reguladora y la eficiencia del sector público a través de una combinación de asistencia técnica, reformas de políticas y transferencias de las mejores prácticas globales para El Salvador. El presidente salvadoreño detalló cada uno de los tres componentes sobre los cuales se fundamenta el segundo compacto de Fumilenio. Al mismo tiempo, reveló que una de las obras insignias de este presupuesto será la ampliación de la carretera litoral entre el Aeropuerto Internacional de El Salvador y la ciudad de Zacatecoluca. Tal como lo anunciamos antes de asumir nuestro mandato, muchas oportunidades se están abriendo para El Salvador. Nuestra seguridad la sustenta esta transformación que comenzó hace cinco años, tiempo que nos ha permitido consolidar importantes avances sociales y económicos. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, dijo sentirse confiada en que los recursos económicos con los que contará el Estado salvadoreño serán bien aprovechados. Yo tengo gran confianza de que este Fumilenio va a ser un desencadenamiento importante y no tengo duda que especialmente en el área de los recursos humanos y del capital humano. Informo para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.